Hola, hoy en Browseaway les estaré explicando cómo desactuar de manera temporal su antivíduo cartesico. Vamos a verlo. Es habitual que nosotros naveguemos por la internet utilizando lo que es nuestro antivíduo, pero ¿qué pasa? Muchas veces necesitamos entrar al lanzamiento de la red. Esta clase de contenido que encontramos en estos sitios muchas veces es catalogado por nuestro antivíduo como riesgoso o peligroso. Pero si nosotros tenemos el conocimiento de que el contenido es seguro, es ahí entonces donde podemos nosotros desactivar lo que es nuestro antivíduo para poder acceder a este tipo de contenido. Vamos a ver nuestro primer método. Lo primero que debemos saber es que existen dos formas sencillas de desactivar temporalmente nuestro antivíduo. La primera es muy sencilla, simplemente vamos a buscar acá abajo nuestro antivíduo, vamos a darle botón secundario y vemos acá la opción que dice pausar protección. Vamos a darle clic allí y aquí nos indica el tiempo que nosotros queremos pausar dicha protección de nuestro antivíduo. Simplemente entonces vamos a lo que es seleccionar, por ejemplo yo colocaré 15 minutos y le damos pausar protección. Vean que aquí nos da la opción de pausar hasta el reinicio de lo que es nuestra aplicación o nuestra PC y pausarlo el tiempo que nosotros queramos. Voy a darle entonces en este caso a pausar. Vean entonces que de esta forma queda lo que es pausada o desactivada la protección de nuestro antivíduo. Quiero aclararles que la opción de pausar no es muy recomendable ya que podemos navegar en internet y me ha pasado que se me olvida activar lo que es el antivíduo. Entonces allí donde recomiendo utilizar intervalos de tiempo para la desactivación temporal es el antivíduo. Ahora que pasa, si queremos activar esta protección simplemente volvemos a hacer el mismo procedimiento, le damos botón secundario y le damos aquí donde dice reanudar la protección. Vean entonces que si revisamos acá nuestro antivíduo nuevamente estará activo. Vamos ahora con el método número 2. Otro método para realizar la desactivación de algunos módulos de seguridad que trae lo que es nuestro carpete que son más avanzadas. Simplemente lo vamos a hacer abriendo lo que es nuestro antivíduo. Nos vamos acá donde dice configuración y vean que nos sale el siguiente ítem acá que es de protección. Aquí vean ustedes donde se despliega todos los niveles de seguridad que contiene nuestro antivíduo carpete. Como verán, acá se van a desplegar los diferentes módulos de seguridad que aparecen en nuestro antivíduo carpete. Simplemente entonces nosotros vamos a seleccionar lo que queramos desactivar de manera temporal. Vean entonces que acá nos indica lo que es el antivíduo de archivo. Si nosotros queremos desactivarlo lo hacemos acá de la siguiente forma. Le damos continuar y listo. Así mismo podemos entonces nosotros desactivar diferentes ítems como lo son el antivíduo del internet, el control de aplicaciones, lo que es firewall, el sistema de seguridad de navegación, protección de webcam, en fin, los siguientes ítems que ustedes quieran desactivar lo pueden hacer directamente a través de este menú. Vean entonces que con CarPesky es bastante sencillo desactivar y activar dichas protecciones. Bueno, este fue el video del día de hoy. Recuerden que comentarios, dudas y sugerencias dejadlas en la parte de abajo del video. No olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal. Yo me quedo navegando en la red y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!